Yo, you already know who it is, it's Fufu You already know, I'm killin' this shit and I always will And I always will, yeah Antes pensaba que no era posible lograr todo lo que me proponía Ahora van por mi flow y van por mi show y van por mi quien lo diría Con mi tú y yo no somos compatibles, se despreza y llego a la cacería Hay chance que soy un over y no, la música nunca dejaría Hay barras hasta pa' tirar pa' arriba, he comido de la fruta prohibida Ellos quieren de mi flow y yo no era y trago y tengo muy buena puntería Le doy gracias a mi disciplina, me volvió adicto a la adrenalina Tengo monta chapa pero llego a la hora de comprar la mata fina Me voy derecho sin mirar atrás, con el pecho siempre lleno de gas Si me caigo la verdad no me importa, me levanto y no me rindo jamás Ahora ya ningún cuchillo me corta, fuck you talking but I came for the cash Antes no podía comprarme las Jordan, ahora compro todo eso y más Me voy derecho sin mirar atrás, con el pecho siempre lleno de gas Si me caigo la verdad no me importa, me levanto y no me rindo jamás Ahora ya ningún cuchillo me corta, fuck you talking but I came for the cash Antes no podía comprarme las Jordan, ahora compro todo eso y más Siempre derecho sin mirar atrás, fuck you talking but I came for the cash Mami tú y ya no somos compatibles, si me caigo no me rindo jamás Derrotarme no lo veo posible, estoy despierto ya luego entenderás Y tu flow está muy poco creíble, a mi nivel nunca vas a llegar Soy ciego, sordo, mama y tesoro pa' lo odio El diablo quería ganarme y lo sacaron del podio Al final no era tan diablo, es solo un fucking demonio Esto es un campo minado y hablo de mi territorio Veo el reloj y me tiene desesperado Veo mi alrededor y he logrado lo que he soñado Veo el reloj y me tiene desesperado He logrado lo que he soñado Me voy derecho sin mirar atrás, con el pecho siempre lleno de gas Si me caigo la verdad no me importa, me levanto y no me rindo jamás Ahora ya ningún cuchillo me corta, fuck you talking but I came for the cash Antes no podía comprarme las Jordan, ahora compro todo eso y más Me voy derecho sin mirar atrás, con el pecho siempre lleno de gas Si me caigo la verdad no me importa, me levanto y no me rindo jamás Ahora ya ningún cuchillo me corta, fuck you talking but I came for the cash Antes no podía comprarme las Jordan, ahora compro todo eso y más Siempre derecho sin mirar atrás, fuck you talking but I came for the cash O mi tía no son más compatibles, si me caigo no me rindo jamás Es derrotarme, no lo veo posible, estoy despierto ya luego entenderás Y tu flow está muy poco creíble, a mi nivel nunca vas a llegar Antes pensaba que no era posible lograr todo lo que me proponía Ahora pagan por mi flow y pagan por mi show y pagan por mi kill no diría No somos compatibles, eres preso ya luego en la cacería I'm trying to take a soul, you're better y no la música nunca dejaría Ya Ya